Bueno amigos, estamos aquí en las calles de Barcelona, como siempre, mostrando dónde estamos grabando, amigos. Siempre estamos mostrando primero dónde estamos grabando, para que ustedes se hagan una idea. Siempre estamos aquí en las calles de Barcelona, amigos. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Es un placer de saludarlos. Estamos nuevamente en otro video más de El Charrúa Comunica. Bienvenidos, amigos. Bienvenidos al canal de El Charrúa. Bienvenidos. Bueno, amigos. Bueno, vamos a hablar un poquito del canal de El Charrúa antes de pasar al tema principal hoy, que es Marisela. Bueno, amigos. El sábado pasado hemos subido un video hermoso, hermoso. El pueblo más bonito de España, amigos. Nos fuimos a doscientos y pico kilómetros de aquí, de Barcelona, para hacer una grabación de lo que significa el pueblo más bonito de España, amigos. Se llama Peníscola. Ustedes lo pueden ver ya. La verdad que es un video hermoso, 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 de aquí, de la costa de España, amigos. De la costa del Mediterráneo, de la costa valenciana. Así que, amigos. Bueno, este video se trata de un, digamos, un castillo de la época de los Templarios. Ahí se rodó Juego de Tronos, amigos. Ahí estuvo el Papa Luna, el famoso Papa Luna, el Antipapa. Esto estaba ahí. ¿Qué más le puedo decir? Tiene dos playas. La playa norte y la playa sur. Todo palmeras al paseo marítimo. Bueno, amigos, un pueblo, digamos, de la época griega, porque ahí estuvieron los griegos asentados también, los romanos. Por lo tanto, el casco antiguo es todo blanco, el pueblo blanco, amigos. Bueno, ustedes lo tienen que ver. Ustedes lo tienen que ver porque la verdad que merece ser visto ese video, amigos. El pueblo más bonito de España. Cuando termine este video, pasen a verlo, que seguramente les va a encantar, amigos. Bueno, y algo más también. Ya tenemos, para que ustedes voten, ya tenemos, digamos, las votaciones para que ustedes puedan votar, amigos, al mejor canal de ayuda de Guatemala del mes de agosto, amigos. Así que ya entonces pueden ir a, digamos, a votar entonces en la encuesta. En la encuesta. Entonces ustedes se meten ahí en la encuesta y pueden votar, amigos, en donde dice publicaciones. Ahí se meten y entonces ahí, amigos, va a aparecer la encuesta del charrúa, ¿no? De los mejores canales de ayuda de Guatemala del mes de agosto. Y ustedes pinchan el que más les guste. Por ejemplo, Nelson Quino, ¿no? Bueno, amigos, vamos a hablar del tema principal de hoy. El tema principal de hoy, amigos, es Marisela. Primero vamos a hablar lo que está pasando y luego decimos, como siempre, tradicional en el charrúa, en este canal, lo que opinamos nosotros. Bueno, amigos, aparentemente parece que Nelson Quino... Un saludo, amigo Nelson. Un saludo primero que nada. Un saludo. Bueno, amigos, parece que Nelson ha dicho en un video ayer que hay algunos suscriptores que le quieren mandar ayuda a, digamos, a esta mujer, ¿no? A esta mujer despiadada, porque fue una mujer despiadada, Micaela. Y bueno, entonces le quieren mandar ayuda. Ahora el tema está en que quién se lo va a mandar, quién va a ir, etcétera, etcétera. Discutían ahí por si iba el Edi, si iba Mariana, si iba Tint, si iba... Bueno, cualquiera de ahí, ¿no? Y bueno, y entonces estaba en que si iba Edi, Mariana estaba ahí, lo miraba de reojo, como diciendo, tú no vayas. Bueno, ese era un pequeño lío ahí, porque nadie quería ir, y al final porque habían celo, etcétera, etcétera, etcétera. Amigos, bueno, vamos a ver lo que dice el charrúa comunica. La opinión del charrúa. Bueno, amigos, mire, aquí Nelson, yo te aprecio mucho, Nelson, tú sabes que para mí eres uno de los mejores canales de Guatemala. Siempre te comportaste espléndido, te comportaste muy bien, eres una persona excelente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nosotros no nos casamos con nadie, ¿no? En el sentido directo de decir que nosotros no estamos con nadie a favor, nunca. Siempre decimos las cosas cuando las tenemos que decir, las verdades cuando las tenemos que decir. Creo que te equivocaste, Nelson. Creo que te equivocaste, Nelson. Aquí. Si bien tú eres una persona razonable, eres una persona, digamos, que siempre mira las cosas muy bien y hace las cosas perfectas, o casi perfectas. Yo creo que aquí te equivocaste, amigo. ¿Por qué? Porque, amigos, cuando alguien te llama y te dice que le quiere mandar algo a Marisela, lo primero que tenías que haber dicho y haber sostenido lo que dijiste una vez, que era que no se puede mandar a Marisela nada más, nada de nada de nada, ni víveres ni nada, porque el canal no se va a prestar para llevarle absolutamente nada a Marisela. Eso fue lo que se dijo, lo que tú dijiste, aquella vez cuando hubo el grave problema aquel de Marisela. No sé si se les ha olvidado o qué pasó, amigo, porque Marisela se portó muy mal con el canal de Nelson Quino. Te dejó por el piso, ¿te acuerdas? Que te dejó por el piso, enchastró tu canal y ahora tú te olvidaste, amigo. No puede ser eso, no puede ser, no puede ser, amigo. Porque Marisela estuvo muy mal, muy mal con el tema de Don Sabino, con muchos temas estuvo muy mal. Y por eso es que se le castigó de esa forma, por eso es que ya no está más en el canal y se dijo que no se iba a recibir más ayuda para ella, no se le iba a brindar más ayuda porque ella se portó mal y dejó tu canal por el piso. Entonces, amigo Nelson, no tenías que haber permitido que ningún suscriptor o haberle dejado en el aire o entrever que sí que se lo vaya a llevar, digamos, las ayudas. Yo pienso que esto no tienes que permitir, no tienes que permitir porque hoy o mañana esto se va a condenar a repetirlo por otro integrante. Por otro integrante esto se va a volver a repetir siempre. ¿Por qué, amigos? Porque las cosas cuando se hacen hay que pagarlas, amigos. Marisela actuó muy mal, pues entonces que pague, amigos, que pague lo mal que se portó. Porque si no, hoy o mañana, no sé, un integrante tuyo te va a hacer lo mismo, ¿eh? Total, porque como estuvo un tiempito y ya se olvidaron los del canal, los dueños del canal, nosotros también vamos a hacer lo mismo y vamos a hacerle, digamos, un fraude o lo que sea al canal. Y no importa que el canal quede mal, total, sí, después se van a olvidar, ¿eh? Por eso, amigos, por eso es que, Nelson, yo creo que aquí lo primero que tienes que hacer es cuidar tu reputación, cuidar la reputación del canal de Nelson Quino, que demasiado, demasiado trabajo pasó, ¿eh? Demasiado, sabes tú, ¿no? Demasiado, sabes tú, ¿eh? El trabajo que pasaste para levantar el canal, ¿eh? Y por una mala decisión tuya, ¿eh? Que ahora la gente no esté muy contenta, ¿eh? Con la decisión que vas a tomar entonces de otra vez empezar con Marisela, ¿eh? Otra vez a llevarle ayuda porque empezarán con una ayuda, después vendrán otra y le mandan otra y otra y otra y después se normalizará todo como si fuera una persona normal y corriente. Por eso, amigo, yo te pido, ¿eh? Y yo creo que muchos suscriptores están conmigo, ¿eh? Yo creo que muchos suscriptores están conmigo, ¿eh? Para que no acepten nada que sea para Marisela. No puedes aceptar ninguna ayuda que sea para Marisela. Que lo lleven otro, amigo, que lo lleven otro canal, que lo... O si no, que se lo manden directamente a ella, ¿eh? Por medio de... Lo llaman por teléfono y, bueno, y que ella resuelva, amigo. Pero el canal de Nelson Quino no se puede prestar más para este tipo de cosas. No se puede prestar más para este tipo de cosas porque las decisiones hay que mantenerlas. Las decisiones hay que mantenerlas, amigo. Porque ella se portó muy mal con el canal. Lo dejó por el piso, el canal. No sé si se acuerdan o se han olvidado ya de lo que pasó con Marisela. ¿Se han olvidado acaso? No, amigo, esas cosas no se pueden hacer. No se pueden hacer ya que nosotros estamos... Somos suscriptores también de tu canal, amigo. ¿Eh? Nosotros también somos suscriptores de tu canal y estamos viendo lo que está pasando todos los días. Y en cada video que ustedes suben, que son excelentes, siempre decimos lo mismo, ¿eh? Que Nelson Quino es un canal excelente. Y entonces queremos, ¿eh? Queremos cuidar tu reputación también, amigos. Queremos cuidar tu reputación. Por lo tanto, ¿eh? Y si no hacemos una cosa, ¿eh? Yo planteo que la gente vote. Que la gente vote y diga, ¿quieren que el canal Nelson Quino le lleve, digamos, ayuda a Marisela? Que voten sí o que voten no. Yo se lo planteo a Nelson Quino de esa manera. Que él haga una votación y que la gente decida, ¿eh? Realmente si quieren que la gente, que el canal Nelson Quino le lleve, desde ahora en adelante, ¿eh? Que le lleven, a ver si quieren que le lleven, digamos, algunas ayudas. A ver qué dice la gente. Seguro, seguro que la gente va a votar que no. Seguro, amigo. Seguro. Porque las cosas, ¿eh? A las cosas hay que pagarlas. A las cosas hay que pagarlas, ¿eh? No se puede hablar gratuitamente y hacer las cosas como las hizo Marisela y que quede todo en el olvido. Después de un tiempo. Bueno, amigo. Disculpa, Nelson. Disculpa, Nelson. Pero yo, el canal mío, el canal de El Charrúa Comunica, ¿eh? No se casa con nadie, ¿eh? No se casa con nadie en el sentido, digamos, de que nosotros decimos las cosas y no estamos nunca a favor de nadie. Cuando hay que decir las cosas, las decimos. Cuando hay que decir, hay que decir siempre las cosas, amigo. No se puede ocultar, ¿eh? Y reconociendo siempre y pidiendo disculpas a Nelson, ¿eh? Lo que sea, etcétera, etcétera, ¿eh? Pero, bueno, Nelson, tú sabes, ¿eh? Cómo yo tengo, digamos, al canal, a tu canal en las nubes, ¿eh? Siempre, estoy siempre a favor de tu canal. Siempre, siempre. Pero cuando hay que decir las cosas, hay que decirlas, amigo, ¿no? Por eso es que yo te propongo que tú votes, que le hagas votar a la gente si quieren que le lleven, digamos, ayudas o no. Bueno, entonces la gente, que decida, amigos, que decida. Bueno, amigos, estamos siempre con Nelson Quino, amigos, ¿eh? Siempre, ojo, siempre estamos con Nelson Quino, ¿eh? Pero simplemente esto es un comentario que nosotros hacemos. Constructivo, un comentario constructivo, positivo, amigos, ¿eh? Siempre decimos las cosas positivamente nosotros. Bueno, amigos, suscríbanse al canal del Charrúa, suscríbanse al canal del Charrúa y no se olviden de mirar, entonces, el pueblo más bonito de España que ya lo tienen en el canal. Adiós, bendiciones.